Música Ahí está, mira Ya lo vistes, ya lo vistes, ya lo vistes Mira, ahí está, es una moneda Y es plata Sí, es plata, amigos, es plata Ya salió Ahí está, amigos Ahí está, es una moneda, amigos Ahí está, es una moneda, amigos Una moneda Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Pues bueno, amigos, hoy nos encontramos Aquí en una gran casona En la cual, amigos Aquí vivió Lázaro Cárdenas En esta ocasión Vamos a buscar tesoros De los tesoros perdidos De aquellos entonces Aquí se cuentan bastantes historias De que un día Lázaro Cárdenas Fue Traicionado Por uno de sus mismos trabajadores El cual Llegó tanto así Que vinieron las personas Vinían los bandidos A quererlo Quitar De este Gran casa De él Jamás pensamos Encontrar Esta ruina Tan bonitas Que son El día de hoy La casa De Lázaro Cárdenas Pero vamos a ver, amigos Que podemos encontrar Con nuestro detector de metales Y Varillas de resistencia Así es que Vamos a comenzar, amigos No pierdan detalle Nos vemos ahorita En un minuto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos Aquí vamos a comenzar Esta nueva búsqueda Vamos a ver A dónde nos llevan Las varillas ¡Gracias! Aquí tenemos una marca, dejen, voy por el detector y por el tlachito. Aquí hay una marcación, no es muy buena. Una marcación de 15, 16, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Marcación 16. Vamos a ver qué es lo que descubrimos. Es un 15, 16 todavía. Está todavía enterrado, todavía no ha salido lo que está aquí. Vamos a ver. Qué raro. Es un clavo. O no sé qué sea, pero es un clavo, amigos. Vamos a seguir avanzando. A ver qué más podemos encontrar. Vamos a tapar el hoyo. Esto es para que vean que no todo es pura miel. Y así. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y 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 vamos a ver qué podemos encontrar e e e e e e Va a caer ahí. Va a ser el detector. Qué raro. Un clavo. Vamos a guardarlo. Y... Vamos a tapar el hoyo. ¿Dónde están las varillas, compañero? Aquí están las varillas. Vamos a seguir avanzando, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver dónde nos llevan las varillas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Una marcación de 20 Vamos a ver Vamos a ver Mi cadena está pegando mucho con el radio Vamos a verlo aquí Es una marcación muy, muy buena Creo que va a ser el agambre A ver Amigos, ¿qué creen? Creo que sí fue el agambre A ver, vamos a continuar Vamos a continuar Compañeros, vamos a pasar el detector de metales A ver, a ver qué encontramos Está raro, ve Esta cosa Se me hace raro Que me esté pasando de penca en penca A ver, le voy a cambiar de configuración Voy a darles su balance de tierra Está pasando algo raro aquí Bien, vamos a ver ¿Qué va a tener que hacer? Vamos a ver ¡Gracias! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Hasta el detector no está fallando hoy. ¡Ah, caray! Vamos a ver. ¡Qué raro! Vamos a continuar amigos. Bueno amigos, aquí seguimos. Miren esto. Nos está trayendo por acá. Aquí así. Y bueno, vamos a ver. Trégase el detector compañero. Este cuarto nos está mandando. Vamos a ver qué encontramos aquí en este cuarto. Está increíble. Miren. Las vejeces que tienen estas ruinas están impresionantes. A ver compañero. Por favor. La cámara. La cámara. lo que vamos a hacer. Nosotros. La cámara. 27, 28 vamos a ver que encontramos a ver lo que se ve ya salió ahí está amigos ahí está, es una moneda ahí está, es una moneda amigos una moneda vamos a ver vamos a ver que creen amigos, es un centavo porfiriano si, es un centavo porfiriano, miren, chequenlo chequenlo amigos centavo porfiriano ahí está y el año pues no se alcanza a ver nada no se alcanza a ver nada amigos pero es muy bueno lo que acabamos de encontrar así es que vamos a seguirle vamos a pasar otra vez las varillas compañero guarden las piezas por favor sigo marcando vamos a ver a ver vamos a ver ahí está miren ahí está chicos miren ahí está ahí está amigas y amigos otro centavo es otro centavo amigos otro centavo porfiriano miren, chequen esa bonita águila ya no se alcanza a ver mucho pero es otro centavo porfiriano ahí está amigos pues bueno vamos a pasar a otras varillas a ver qué más podemos encontrar nada aquí así vamos a pasar el detector marcación 19-20 vamos a ver vamos a ver amigos a ver lo que se ve ya se alió ahí está miren ahí está ahí está ahí está es un centavo amigos pero este es un centavo monograma mirenlo ahí está centavo monograma 1935 ahí tiene la fecha qué belleza a ver chicos vamos a seguir avanzando miren amigo qué raro sigue marcando sigue marcando amigos mis llaves porque si no pasa me vuelven a caer otra marcación de 18 otra marcación de 18 amigos muy bien muy bien ya salió ahí está miren ahí está es otra moneda y lo que se ve es otro centavo pero es otro centavo monorama mirenlo mirenlo ahí está es un centavo monorama así es que vamos a continuar vamos a volver a pasarle las varillas a ver a ver a ver a ver y así junto a la pared marcación marcación 25 es una marca muy alta amigos vamos a ver ahí está miren chicos ahí está amigos y no se alcanza a ver nada está bien chocolatosa miren pero al parecer al parecer es un centavo porfillano ahí lo tienen amigos mirenlo centavo porfiriano no se alcanza a ver nada así es que vamos a continuar vamos a volver a pasarle las varillas a ver compañero por favor aguárdala para lo har así es que Miren amigos, aquí todo este lado Aquí encontramos unas piezas, aquí encontramos otras piezas, otra pieza, otras piezas Hemos encontrado varias piezas aquí en este lugar, en este solo cuarto Posiblemente aquí no le hayan dado mucho con los detectores de metales ¡Gracias! Es una marcación que no está muy bien fija Está por este lado de aquí Posiblemente esté debajo de estas rocas A ver amigos Vamos a checarle amigos A ver amigo, ya estaba terminando un poco la batería La de esta Se está acabando un poco de almacenamiento Pero antes de todo ¿Cuánto te marca ahí compañero? ¿16 o cuánto? Sí Vamos a volver a grabarle Vamos a checar Ahí está amigos, miren, ahí está Ahí está amigos y al parecer es una moneda Podría ser de un centavo Un centavo por filiano No Miren eso Es un botón militar amigos Un botón militar posiblemente de los que estuvieron aquí en este sitio Es un botón militar Mirenlo Un botón militar amigos Entonces posiblemente Posiblemente aquí hubo personas esperadas de los trabajadores de Lázaro Cárdenas Entonces Posiblemente Posiblemente Aquí todo esto Hayan piezas de estas A ver, vamos a volver a pasar las varillas Se le va compañero, por favor, cuídemelo Vamos a ver Vamos a ver amigos Sigue marcando 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 Ahí está, mira ¿Ya lo vistes? ¿Ya lo vistes? Mira, ahí está Es una moneda ¡Y es plata! Sí, es plata, amigos, es plata Miren eso, ustedes la vieron Aquí abajo de esa roca Está una moneda de plata Es una moneda pequeña Miren esto Una moneda pequeña De plata Y diez centavos Diez centavos, diez centavos Amigos Diez centavos Plata Diez centavos plata, amigos Miren esto Es impactante Es impactante Diez monedas de plata Encontradas en la casa De Lázaro Cárdenas Pero en 1918 No sé si en ese tiempo Fue en el que estuvo aquí O posiblemente Unos años después Pero es una moneda de plata, amigos Acerca al compañero Ahí está Chequenla muy bien Una preciosidad A ver, compañero Pues bueno Ahí tienen Mucha historia, amigos De lo que estamos sacando de aquí Así es que Vamos a continuar Ahí le va compañero Sigue marcando A ver, vamos a ver ¿Cómo se aparece? ¡Muf! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Larejas! ¡Las orejas! qué raro ahí está, mira ahí está esa pieza hijo de su madre miren, es otro botón mira, está chido muy padre, es un botón amigos wow, fue impactante todo esto que estamos encontrando vamos a volver a pasarle las varillitas es increíble ver todo lo que estamos encontrando quedó impactado compañero, ahí la va cuídame por favor no más que aquí al otro lado hay un enjambre de abejas amigos y tenemos que andar con cuidado sigue marcando sigue marcando amigos miren miren, vengan vengan, vengan acérquense ya vieron ahí aquí está un casquillo, miren ¿ya viste? sí wow no lo habíamos visto no ay caray a ver compañero dame chance por favor ahí está ahí está amigos es un casquillo miren miren toda esa tierra que salió una 30-30 muy buena historia estamos sacando de aquí este lugar pues bueno amigos vamos a ver vamos a volver a pasar varillas a ver qué más podemos encontrar aquí en este lugar esto lo voy a guardar compañero nada vamos a continuar pues bueno amigos miren aquí tenemos una marca aquí así vamos a ver qué es lo que podemos encontrar una marca buenísima 31-32 vamos a ver mi detector ya está vibrando la batería de que se va a descargar amigos ay caray vamos a ver esperemos y no voy a hacer una lata ahí está mírenla 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 esta precisura que está aquí está bien carcomida está bien carcomida amigos no se alcanza a ver nada pero bueno pues ahí tienen amigos ahí tienen otra pieza más así es que vamos a seguir avanzando continuemos amigos amigos ya mi detector ya está por por este por acabarse ya ya mi detector ya está pulsando la batería así es que pues yo pienso que ya nos despedimos amigos ya saben amigos cuídense bendiciones yo soy José Bramos de Detección Alfa recargado y pues nos vemos hasta la próxima y ¡POW!